Nosotros tuvimos dos gestiones, en realidad, que fue el Banco de Alimentos, que ya nombramos lo que hemos retirado, y la Garrafa Social. Bueno, lo del Banco de Alimentos, la verdad que también fue una buena gestión porque es con una mínima colaboración que uno recibe un montón de alimentos. Y después tenemos la Garrafa Social, que, bueno, mi compañera movió muchos hilos para llegar. Primero focalizamos a San Carlos Sur, también siempre teniendo la autorización de la comuna, porque nosotros gestionamos, pero tampoco depende de nosotros. Y Patri se puso en contacto y logramos que vengan. Primero queríamos que sea solamente el sur. Los chicos empezaron a traer más gas y, bueno, ahora estamos abarcando San Carlos Sur y San Carlos Centro, que también viene, porque, bueno, no es una diferencia abismal en precio, pero en estos tiempos que corren es una ayuda importante para la gente. Y sobre todo, Patri, en esta estación, ¿no?, donde el consumo de gas es mucho mayor. Claro, porque al principio venían cada 15 días. Cuando ya el muchacho ya nos había dicho que si empezaba a hacer mucho frío, iba a ser muy posible que podían venir todas las semanas para que la gente, más que nada los que usan la pantallita, que sabés que la garrafa te dura una semana, entonces para que siempre puedan estar comprando todas las semanas y que sea, bueno, el beneficio que es lo que nosotros queremos lograr, el beneficio para el pueblo. Nosotros no tenemos ningún beneficio con eso. Eso también quiero aclararlo. Nosotros nada más estamos ahí, acompañamos, anotamos a la gente, organizamos, acompañamos a la gente. Este es la cara, estamos nosotros ahí porque somos de Cáritas. Y no tenemos ningún beneficio, como ya dije, y es un beneficio nada más que para el pueblo. Y esto lo van a seguir haciendo, bueno, durante las semanas venideras también, ¿no? Sí, por el momento van a venir todas las semanas. Ayer, bueno, estuvieron presentes, se vendieron unas 120, 130, grafas de 10, unas 40, 50. Más o menos ese es el promedio. De 15 y tubos también. Así que sí, la gente como que se fue enterando y que viene cada vez más gente. Así que en ese sentido, bueno, también es otro beneficio. Otra cosa que queríamos comentar, que nos quedó pendiente, es que nosotros también trabajamos con la minoría. O sea, en un momento nos juntamos, trabajamos con el equipo para cruzar información, que eso también está bueno porque desde cada institución a nosotros nos llegó un listado de gente para asistir. Y nosotros no hemos hecho diferencia. O sea, no tenemos una bandera política, no tenemos, somos cáritas, pero acá viene mucha gente que pertenece a otras iglesias y también las hemos asistido. O sea, desde nuestro lugar creo que cumplimos una función importante de no decir no, porque vos sos de, no. Nosotros asistimos a toda la gente que nos llegó, desde todas las instituciones nos llegaron listas, desde los pastores también, desde Iglesia Valdense también, y desde el grupo de trabajo del equipo de PJ, que han hecho una donación con nosotros, también nos llegó una lista que nos hemos juntado con una referente del equipo y ella nos pasó información y es gente que hasta el día de hoy la seguimos asistiendo. Se nos puede pasar a alguien porque somos dos y somos humanas, obvio, pero no hemos dejado de escuchar a nadie y tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. En otra de las actividades que fueron desarrollando en este último tiempo, que también cubrimos como medio, fue la campaña que realizaron de Cáritas en los comercios. ¿Eso ya ha culminado esa etapa? ¿Han podido ver cuánto se recaudó? Sí, ya hemos culminado y la colecta total fue de 3.900 pesos, así que nos queda 1.300 pesos para nosotros y 2.600 para Dioses Sanas. Y ahora estamos planificando la campaña domiciliaria, la colecta domiciliaria. ¿Eso cuándo va a ser? Esa va a ser el 8 de agosto, el sábado 8 de agosto. Y bueno, aprovechamos este medio para invitar a los papás de los chicos que vienen a catequesis, a las catequistas o a las personas que se quieran arrimar para ayudarnos a hacer la colecta, que es casa por casa, ya te digo, el sábado 8 de agosto. Se pueden anotar, pueden venir, hablar con nosotras, mandarnos mensajes. ¿Eso va a llevar, digamos, toda la jornada? ¿Cómo lo van a hacer por horarios? Y siempre lo hacíamos a la mañana, temprano. Lo que pasa es que por ahí la gente o trabaja el sábado a la mañana y el que no trabaja quiere dormir un ratito más, así que habíamos hablado con el padre de hacerlo al mediodía, al mediodía, a siesta. Arrancar, que también está el solcito, que está más lindo. La idea es, como ya lo dijimos en la nota anterior, no es que seamos reiterativas, queremos salir, hacerlo casa por casa, porque la mayoría no lo está haciendo así, porque, bueno, no llueve y necesitamos de la colaboración de la población. Con lo mínimo que sea, todo suma. Entonces, bueno, más somos, llegamos a todo el pueblo y es mejor también para nosotras, porque imagínense que somos dos, estaríamos complicadas para hacerla. Pero bueno, los papás de catequesis ya algunos se anotaron. Puede venir un ama de casa, cualquier miembro de la localidad, que bienvenido sea para colaborar con nosotros. Exacto. Y siempre hablamos de esto, ¿no? Para cerrar, de que todo aquel que quiera acercarse a Caritas, que quiera colaborar con el trabajo que ustedes están haciendo, es bienvenido porque, como decía Jessica, por ahí dos personas, más allá que hay muchas manos que a lo mejor desde su casa o haciendo algún aporte colaboran, pero se necesita la presencialidad, se necesitan las manos físicas para colaborar. Sí, sí. Siempre decimos que tienen las puertas abiertas para que vengan a ver lo que hacemos, a colaborar con nosotros, a prestar servicio, que esto es muy lindo, así que los invitamos a que nos ayuden, de que estén con nosotras. Y que bueno, tenemos apoyo logístico porque tenemos una amiga que nos mira a Seba Armate, siempre tenemos compañeras, pero bueno, alguien que venga y se involucre y esté todo el tiempo como nosotras, la verdad que no es fácil, porque bueno, todos tienen sus problemas o sus necesidades.